Las várices se deben a la presencia de válvulas débiles o lesionadas en las venas. Después de que las arterias y los capilares llevan sangre rica en oxígeno a todo el cuerpo, las venas devuelven la sangre al corazón. Las venas de las piernas tienen que vencer la fuerza de gravedad para hacerlo. Este excelente batido te ayudará a combatir tus problemas de várices desde el interior de tu cuerpo. Desaparecerán de forma segura y natural, por lo que no tendrás efectos colaterales. Los ingredientes necesarios para la preparación son totalmente conocidos por todos y no cuesta nada encontrarlos en los supermercados o en tu casa, por lo que no significará un gran golpe a tu bolsillo. Una vez que comiences a ingerir esta bebida, notarás los resultados en pocos días. Ya no tendrás que seguir ocultando tus piernas y podrás lucirlas con completa seguridad y confianza. Dentro de las venas hay válvulas que funcionan en una sola dirección. Estas válvulas se abren para dejar pasar la sangre y luego se cierran para impedir que se devuelva. Si las válvulas se debilitan o lesionan, la sangre puede devolverse y acumularse en las venas. Si esto sucede, las venas se hinchan. Remedio para las varices Las mujeres no sólo utilizan sus piernas para caminar, sino que con ellas resaltan su feminidad y belleza. Cuando utilizan alguna minifalda o vestido, siempre desean lucir los hermosos atributos de sus piernas, por lo que tenerlas libres de varices resulta indispensable. Las varices se dan debido a obstrucciones en las arterias, debido a la grasa acumulada. Si la sangre no logra circular bien, termina por inflamar la vena, causando cierto dolor cuando ocurre. Eso causa que las venas sobresalgan en la piel y adquieran ese tono verdoso y morado, al no tener un flujo de sangre normal. Aunque existen medicamentos para tratarlas, no son tan efectivos como el remedio que te traemos a continuación. Necesitarás 200 ml de vinagre de manzana 100 ml de aloe vera 1 zanahoria picada Preparación Debes lavar muy bien la zanahoria antes de utilizarla, de esa forma la dejarás libre de bacterias. Pícala y coloca los trozos pequeños en la licuadora. Añade los demás ingredientes. Licúa hasta tener una mezcla homogénea. Uso Puedes ingerir esta bebida en cualquier instante del día, sin preocupación alguna. Una vez que lo hagas, tus vasos sanguíneos comenzarán a deshincharse de manera progresiva. Trascurridos unos días, notarás el cambio en tus piernas y las varices desaparecerán. Comienza hoy a disfrutar de los beneficios de esta bebida y despídete de tus varices para siempre. De modo que podrás lucir nuevamente los vestidos y faldas que tanto amas, sin preocuparte por las varices de tus piernas. No esperes más. Recuerda compartir este artículo con todos para que también los demás puedan beneficiarse del mismo. Recuerda que nuestros remedios pretenden ayudarte a encontrar soluciones naturales y estar informado, pero nunca deben sustituir una consulta médica. Recuerda compartir, comentar, dar like, me gusta, a nuestros videos y etiquetar a tus amigos para que este, tu canal siga creciendo. Si nos ayudas a difundir nuestras publicaciones, cada día podremos seguir brindándoles una mayor cantidad de consejos de salud, belleza y bienestar general. Dios te bendiga.